Edición por lotes en la vista del curso Ultra. Puedes usar la edición de lotes para actualizar la configuración común en todo el contenido. Echemos un vistazo. Para comenzar, desde la página de contenido del curso, abre el menú en el lado derecho, arriba de la lista de contenido, y selecciona Edición por lotes. Todo tu contenido aparece tal como lo hace en la página de contenido de curso. Selecciona la casilla de verificación junto a los elementos que quieres actualizar. En la parte inferior de la ventana, junto a Editar selección, elige Editar visibilidad o editar fechas en el menú Opciones. Al editar la visibilidad, puedes elegir Mostrar u ocultar el contenido a los estudiantes. Si ocultas una carpeta a los alumnos, todo el contenido dentro de la carpeta también estará oculto. Si haces que una carpeta sea visible, aún puedes controlar la visibilidad de los artículos dentro de la carpeta. Puedes mostrar u ocultar tantos elementos como te gustaría en una carpeta. Al editar fechas, puedes elegir Actualizar fechas de entrega basadas en la fecha de inicio del curso o basadas en una cantidad de días. Cuando hayas terminado, selecciona Editar fechas. Después de las actualizaciones de contenido, puedes seleccionar Ver detalles para confirmar qué contenido fue actualizado. ¡Suscríbete al canal!